Gracias a todos mis compañeros y bueno, pues sí, tenemos una invitada el día de hoy, la señora Lin May. Qué gusto que estés aquí, Lin May. Gracias, mi vida. Déjame saludarte. Oye, quisiera que nos compartieras cuál ha sido en el transcurso de tu vida uno de los hábitos saludables que más te han ayudado a estar en forma y además tener una salud fuerte. El baile. El baile, como terapia. Como terapia, sí. Guau, guau, guau. Y algo que tomes, que comas, que sientes que te ayuda mucho. Pues como muy sano, desayuno papaya, huevos tibios y agua. Ok. Bueno, vamos a hacer una postura en conjunto, ¿te parece? Sí, a ver si puedo, ¿eh? No, claro que vas a poder. Si me caigo, me perdonan. El tema es respirar profundo por la nariz y exhalar despacio por la nariz. Por la nariz. Inhalo por la nariz. Ahora hazle sentir tranquilidad a tu cuerpo con la exhalación. Exhala despacito, sin prisa. Ok. No se trata de hacer posturas perfectas, sino de ir a las sensaciones, ¿ok? Yo la voy a ayudar a que estire la espalda y también vamos a estirar las piernas hasta donde en este momento lo sintamos bien, ¿ok? Sí, porque es muy temprano para abrir las piernas, ¿verdad? Me voy a borrar aquí, Liz. A ver. ¿Y luego qué haces? Pues, si se hace con respiración, no puede ser mala idea abrir las piernas tan temprano, ¿eh? O sea, todo es con respiración. Ajá. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. Exacto. Ahora deja caer tu torso lentamente. Eso, que se alargue la columna. Baja la cabeza. Eso. Ahora poco a poco con las manos vas a ir a tocar ya sea tus rodillas o tus espinillas. Eso. Relaja la cabeza. Y veamos cómo se estira la espalda. Inhalo profundo por la nariz y exhalo despacio por la nariz. La maravilla de trabajar en conjunto es que podemos hacerlo aquí en contra de la gravedad. Esta postura también la podríamos hacer individualmente en el piso, pero no es el mismo efecto. Ahora con calma. Dame tus manos. Así como subimos despacio, vamos a regresar despacio, con calma. Con calma, Lee. Vamos abajo. Eso. Súper bien. Ahora respiramos profundo. Abrimos las piernas. Eso. Y ahora ven un poquito hacia adelante, alargando tu torso. Eso. Regresamos con calma. Cruzamos las piernas. Bien. La espalda derecha. Inhalación por la nariz y exhalación por la nariz. Mira, tengo el libro de las respuestas de oro. Un libro al que le puedes hacer la pregunta que tú quieras. Ajá. Porque el libro te va a contestar sí o no. Sí. De eso que está rondando por tu cabeza. Sí. ¿Qué te gustaría preguntarle al libro de las respuestas de oro? Algo de lo que quieras saber, sí, sí o no. Que quisieras preguntarle a la vida sobre algo. A la vida. Que me dé salud, sí o no. Salud, ya la tienes. Pero más. Ok. Que me dé juventud. Ya la tienes. También. La tienes en la actitud. ¿Qué le quieres preguntar? Que me dé dinero. Vamos a preguntarle al libro de las respuestas de oro si debería regresar pronto al Inmedio aquí con nosotros. ¿Ok? Ok. Lo tomamos y lo abrimos entre los dos. Vamos a decidir una página juntos. Ajá. ¿Y qué dice el libro? Ah, ya no voy a ganar. Claro. O pegas. Aunque te van a ganar si no te apuras. Ya está. Sí. Seguro estás. ¿Me van a ganar? Sí, no, me van a ganar a mí. Seguro te están buscando en otros programas. Muchas gracias por haber venido. No, gracias. Un placer haberte tenido en la sección. Gracias, amiga. Gracias. Gracias a todos ustedes. Soy Alejandro Maldonado. Gracias. Continuamos aquí en Venga la Alegría. Namaste. Venga la alegría, recibe el nuevo día. Llénate la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y que acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría. Venga la alegría.